Se lee Estoy con otra en la cama Se ve tan linda en pía Se me antojó ser infiel Con tequilas en La Paz Disfrutaré mi venganza En este cuarto de hotel Ella será mi trofeo Que les valga si estoy feo Eso no me detendrá Le voy a tapar la boca Porque si la vuelvo loca Seguro lo expresará Estoy con otra en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Pero de hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche Anoche la bauticé Estoy con otra en la cama Y vaya que sonada Más refina Que tú Están De moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié Esa virtud Estoy con otra en la cama Estoy con otra en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Pero de hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche Anoche la bauticé Estoy con otra en la cama Y vaya que es una dama Más refinada Que tú Están De moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié Esa virtud